Iván Torres La Torre es abogado penalista y actualmente presidente del Instituto Peruano Argentino de Derecho Penal en el Perú y PADEP, miembro del Instituto Iberoamericano de Derecho Penal. Ha recibido la medalla cívica del derecho del ilustre Colegio de Abogados de Lima, reconocido por la Asociación de Magistrados del Perú. Profesor honoris causa de la Universidad Azteca Toluca de México, profesor honoris causa de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de México. Ostenta también el reconocimiento de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Belgrano de Argentina, dos veces reconocido por la Cámara de Diputados de Argentina, profesor honoris causa de la Universidad Lomas de Zamora de la República Argentina. Nuestra gente en TV y Peruvian TV New York se enlaza en estos momentos hasta Lima, Perú, para entrevistar al abogado y analista político Iván Torres La Torre. ¿Cuál es su apreciación sobre la actual coyuntura de nuestro país en tema político? ¿Cómo está? Buenas tardes, Manuel. Un saludo a todos los amigos de los Estados Unidos que a través de su programa, siempre interesante, pueden saber de la realidad política de nuestro país. Como usted lo ha dicho, el momento político es un momento bastante complejo, bastante álgido, es un momento totalmente polarizado. Vamos a etiquetarlos como izquierdas y derechas, no necesariamente podría ser así en la realidad, pero vamos a ubicarlos así en sectores progresistas, activistas y otros sectores un tanto más conservadores, pero con una economía liberal. Son sorpresas para todo el Perú en la medida que en la primera vuelta ganó el señor Pedro Castillo, un candidato que tenía un voto oculto, un candidato que poco se le conocía en la gran ciudad de Lima, pero que tenía definitivamente un contingente importante de seguidores y partidarios al interior de nuestro gran país. Lo que viene ahora es una situación muy compleja a la luz del debate, sigue siendo en la preferencia por el momento el señor Pedro Castillo, con una posición de ventaja de nueve o diez puntos aproximadamente, contra la señora Keiko Fujimori, hija del expresidente Alberto Fujimori, con una cantidad de indecisos o con dudas alrededor del 23%, don Manuel. Esto quiere decir que todavía no se ha definido absolutamente nada, pero sí estamos en momentos muy complejos, en el momento más histórico de nuestra república, un bicentenario donde llegamos muy maltrechos, producto de la pandemia, que es a nivel internacional, y también, cómo no, a través de los años del deterioro institucional que ha habido nuestra república. Bueno, hemos visto en el primer encuentro realizado en Chota, en Cajamarca, propuestas alarmantes de ambas partes. Vemos que, por un lado, ambos cargan una mochila, en algunos casos más pesadas que otros, y esto pone sin duda en una incertidumbre al elector peruano. ¿Usted qué piensa acerca de estas posiciones también un poco alarmantes que tienen ambos candidatos, entre los cuales tendrá que decidir nuestro electorado? Sí, fíjese, en el debate ha habido un clima bastante accidentado, desde las formas y hasta su fondo. En cuanto a las formas, las pretensiones del profesor Pedro Castillo, de que este primer debate, este primer contradictorio se lleva a cabo en Chota, como usted bien lo ha señalado, bajo tiempos bastante escuetos, de un momento a otro surgió el planteamiento del profesor Castillo a la señora Fukimori, esta aceptó, y generó todo un despliegue bastante apresurado en la vorágime y el calor de las elecciones rumbo a la segunda vuelta del 6 de junio. Formas bastante inadecuadas, lleno de calificativos, lleno de adjetivos que se han descalificado mutuamente, y en cuanto al fondo, como usted bien lo ha dicho, hay propuestas interesantes por parte de ambos, otras con un contenido altamente populista para la tribuna, para el discurso de plaza, porque fue en la plaza de armas de la hermosa ciudad de Chota, en Cajamarca, en el Perú, pero el discurso de plaza los empujó a llevar a este tipo de ofrecimientos. Por el lado del profesor Castillo, ha habido situaciones bastante alarmantes, como por ejemplo, darle otro tipo de manejo a los centros penitenciarios, a las cárceles, ha habido ofrecimientos populistas, como el tema de quitarse el sueldo presidencial, situaciones como por ejemplo llevar a cabo un traslado de la gran minería peruana hacia las regiones, situaciones que carecen de todo tipo de tecnicismo constitucional jurídico, se pretende expulsar a organismos internacionales como USAID, o se pretende disolver el grupo de Lima, o trabajar situaciones como la disolución del tribunal constitucional, cosa que claramente atenta contra un orden democrático en la república. Para lograr cambios no necesariamente hay que cerrar o defenestrar las instituciones del Estado, sino que hay que mejorarlas y llevarlas a cabo con mucha inteligencia y dentro de un orden constitucional. Caso contrario, Manuel, estaremos quebrando el orden constitucional. Dice el dicho que ante una crisis, un incendio hay que echar agua, no hay que meter más gasolina, es un momento sensible del país, pero que es un discurso altamente populista y que cuaja muy bien en los sectores que han sido muy marginados por los gobiernos de turno en el Perú y que tienen una profunda excepción. Por otro lado, de la señora Keiko Fujimori, también existen factores como el antivoto contra el fujimorismo, que ese antivoto es donde se está tratando de luchar por parte de los asesores de la señora Fujimori, está muy arraigado contra el fujimorismo, ha hecho propuestas también bastante curiosas como, por ejemplo, trasladar el 40% del canon de manera directa a la población. Un tema altamente populista, cargado de contenido de convencimiento social en una plaza, ha ofrecido, por ejemplo, el tema interesante, pero bastante vacío de fondo, como por ejemplo ofrecer un kit, una canasta pro bono de oxígeno, bono oxígeno, cuando de pronto también dijo que el sistema de salud tenía que ser implementado, hay contradicciones. El tema del bono oxígeno tiene que ser un tema del Estado Nacional. Luego también se ha pretendido decir que existe la posibilidad de trabajar una canasta para la educación, una canasta básica que traiga un kit con un teléfono celular, con una laptop, con una tablet, cuando deberíamos de repente pensar en cómo extender las capacidades de las redes a nivel nacional, cómo obtener una mayor capacidad de la fibra óptica que permita a los jóvenes y a los niños del interior del país, en zonas alejadas, pueda tener acceso a la educación nacional. Ambas situaciones han sido muy reprochables por los medios de comunicación y por diferentes analistas políticos, pero lo importante es que el peruano exija y delimite quiénes van a estar a favor del orden constitucional y del orden democrático en un Estado de Derecho, don Manuel. Hablando del orden constitucional en nuestra Constitución, sin duda que los principales problemas que tendrá que ver el nuevo gobierno son la pandemia y también la recuperación económica de nuestro país, como lo es en todo el mundo, que ha sido azotado por esta COVID-19, esta pandemia, pero también hay una preocupación en torno a la Constitución. Por un lado, se pretende insistir en el cambio constitucional, en el cambio de una nueva Constitución, y por el otro lado, solamente plantear algunas reformas que también pongan en un contexto de modernidad y también de ayuda a los más olvidados. ¿Usted qué le parece estas propuestas que hay? Sí, a ver, la evolución social amerita definitivamente que un ordenamiento jurídico siga a las nuevas tendencias sociales, eso es evidente, hay nuevos escenarios, nuevas transformaciones sociales que ameritan algunas reformas a nuestra Constitución. Pero toda reforma constitucional, don Manuel, tiene que pasar por las estructuras, el procedimiento y los cánones que establecen el orden constitucional en un país. La Constitución Política del Estado se puede reformar, sí, se puede reformar en todo o en parte, sí, efectivamente, pero para ello tenemos que acatarnos a lo estipulado por el artículo 206 de la Constitución Política del Estado, que cualquier reforma constitucional parta de legislaturas dentro de la Asamblea de los Constituyentes, dentro de la Asamblea de los Parlamentarios, con mayorías absolutas, que continúe con los referendos, dice el artículo 206 de la Constitución, se puede omitir el referéndum, simple y cuando existan dos legislaturas continuas con mayorías absolutas, es decir, hay todo un procedimiento que permite estos cambios totales o parciales de la Constitución y que yo creo que todos somos conscientes de que existe esa posibilidad, es necesaria esa posibilidad para una estructura social más equilibrada y que piense en el bienestar nacional. Sí, definitivamente, pero lo que no se puede aceptar es hacer prácticamente un asambleísmo popular, un plebiscito de plaza donde todos opinen y la opinología pues traiga un caos y un desorden social, porque si modificar la Constitución del Estado, don Manuel, ya trae sus demoles por los procedimientos que le he explicado que nos tomarían por lo menos dos años para reformar en todo o en parte una Constitución, imagínense el asambleísmo de plaza, el tema que incendie más aún las pasiones, yo creo que esto es caldo de cultivo a una peligrosísima lucha de clases que el Perú, le vuelvo a repetir, don Manuel, no estamos para meter más gasolina sino para pagar con agua y con criterio, prudencia, experiencia de los peruanos que nos vaya dictando la pauta para salir de esta grave crisis con mucho cuidado, con mucho respeto a las instituciones y no más bien quebrando o pretendiendo quebrar el orden constitucional, don Manuel. Tenemos ya un Congreso ya establecido prácticamente y se sabe toda la formación que tendrá este nuevo Congreso. ¿Cuál cree que debe ser el papel principal de los parlamentarios frente al Ejecutivo para también solucionar los problemas porque a veces se ha pecado de obstruccionista a la posición que no gana y entonces hay un estancamiento político, una crisis en nuestro país y las reformas, las medidas que se deben tomar con mucha urgencia no se realizan. ¿Cuál es el papel que le vilumbra a usted al próximo Congreso de la República? El Congreso Nacional no debe desnaturalizar sus principales objetivos, como usted bien lo dice. El Congreso Nacional está para legislar a favor de los grandes intereses nacionales a través y para el bienestar común de todos los peruanos. Su otro rol fundamental es el de fiscalización. Pero este rol de fiscalización no puede anteponerse al de legislar. Y la fiscalización es una fiscalización subjetiva, no es una fiscalización por intereses personalísimos. La fiscalización es atendiendo a los grandes intereses y a los grandes destinos de la patria. La fiscalización no puede caer en intereses subordinados. La subordinación del político no puede tenerlo a merced de intereses individuales o partidarios. El parlamentario cuando ya está sentado en su curul, si bien es cierto, pertenece a un bloque político, sin embargo, sus intervenciones, sus manifestaciones tienen que ser para y hacia el destino común de todo el Congreso Nacional. Y a través de ellos, a través de ellos, llegar al destino común de todos los peruanos. Pero lamentablemente se ha desnaturalizado. Hemos caído en una suerte de una fiscalía o una suerte de aparato mediático en el Parlamento Nacional con intervenciones y con manifestaciones muy reprochables, poco que desear, partidarios de las vacancias y partidarios de obstrucciones, como usted bien lo dice, que lamentablemente en vez de sumar, resta todo esto. Y hace mucho daño a la institucionalidad, a la gobernabilidad que pretende un ejecutivo, que no venga de donde venga, yo creo que el Parlamento Nacional debe coadyuvar, colaborar y fortalecer aquellas decisiones políticas que son para el bienestar nacional. Lamentablemente, el alto grado de fraccionamiento que tiene el Parlamento no va a permitir, don Manuel, es muy difícil que estas bancadas dispersas y que van a pulular con sus intereses partidarios, únicamente partidarios, puedan trabajar hacia el destino del futuro del país. Si por ese lado ya tenemos un parlamentarismo muy complejo, imagínense con un ejecutivo que sigue un ánimo y un afán populista. Entonces, la situación en Perú tiene la combinación perfecta para una catástrofe política tremenda sin ningún tipo de control por parte de los aparatos responsables de esta situación, don Manuel. Hemos asistido a una primera vuelta que ha sido también una sorpresa para todos, tal vez un llamado de atención, un jalón de orejas, acerca de una realidad que vive nuestro país, el abandono de la provincia, el centralismo que tiene también ahogada a la propia capital peruana, porque no todos gozan de un bienestar, se ve mucha pobreza también incluyendo a nuestra capital y también esto se ve en las provincias. Se necesita un cambio, sin duda ha habido un llamado a la atención para ese cambio, pero ¿este cambio es posible hacerlo en forma radical o también se puede hacer, realizar con una mayor mirada a la provincia bajo un sistema actual? Sí, efectivamente. Los gobiernos de turno que hemos tenido en los últimos 20, 25 años han abandonado la realidad del hombre peruano, sobre todo al interior del país. Las situaciones de extrema pobreza se han visibilizado en esta pandemia como en muchos lugares latinoamericanos. Los sistemas económicos seguramente, y es así, han tenido pues un fracaso y han demostrado un fracaso ante una situación como la que vive Latinoamérica, la gran Latinoamérica, don Manuel. Definitivamente tiene que haber decisiones graduales, tenemos que entrar en un gradualismo prudente, prudente, un gradualismo inteligente que nos permita caminar hacia soluciones en donde no tropecemos. Los radicalismos, sean de derecha o de izquierda, podrían traer consecuencias fatales y peores, y más aún de las que estamos viviendo. Por eso es que yo creo en un gradualismo económico sin ser gradualista en el tema social. En el tema social sí hay que trabajar profundamente para ir a rescate de nuestros hermanos peruanos al interior de la República que carecen de los servicios básicos de salud. Agua, don Manuel, agua. Siglo XXI, existen peruanos que todavía no tienen agua al interior de la República. Luz, carreteras, educación, sistemas de infraestructura que les permita estar conectados con la gran capital o entre los demás hermosos lugares de nuestro país, definitivamente tiene que haber una reacción. Y esa reacción, sea de izquierdas o de derechas, tiene que estar dentro de un orden constitucional para que sea válido, para que sea viable y para que pueda ser respetado mañana más tarde en la historia de la República. Muy bien, muchas gracias al abogado y analista Iván Torres La Torre, que desde Lima está dando su comentario acerca de las elecciones. Finalmente, abogado, ¿qué le espera a nuestro país? ¿Cuál cree que sea el futuro que le depara al Perú luego de estas elecciones de segunda vuelta y en pleno bicentenario de la República? A corto plazo, don Manuel, nos espera un mes de mayo altamente convulsionado. Las noticias son la segunda vuelta, el 6 de junio. Un mes de mayo altamente politizado en todas las redes y todos los medios de comunicación. Todos hablamos del 6 de junio y qué es lo que nos espera. Es natural, es natural, pero esta vez seguramente un poco más en arrecido el comentario y la opinología. Lo que viene después del 28 de julio, sea quien gane finalmente la presidencia de la República, nos esperan momentos donde el responsable de la primera magistratura de la República tendrá que actuar, vuelvo a repetir, y es la palabra clave con inteligencia y prudencia para poder saber llevar los antagonismos y la polarización que nos han llevado la clase política y tratar de salvar todas esas respuestas que nos debe la clase política a los peruanos, don Manuel. La clase política nos debe muchas respuestas a los peruanos. Esta situación en la que estamos, sin perjuicio a la pandemia, esta situación en la que vivimos, no la generó el pueblo peruano. La generó lamentablemente una clase política que vivió solamente para sus propios individuales intereses. Que nos depara, dependerá de la inteligencia y la prudencia del que gane juramente el 28 de julio del presente año, don Manuel. Muchas gracias por la oportunidad. Gracias a usted también y esperamos tenerlo próximamente en futuros comentarios acerca del panorama político de nuestro país.